El candidato de la coalición por México al frente a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, Jicotencal González Suresti, dio a conocer que es un candidato académico, por lo que la campaña a realizar tendrá una variante para que la ciudadanía perciba el entusiasmo que se tiene para curar a la ciudad. Posteriormente a un encuentro con los comunicadores y ante quienes dijo que la capital del estado de tantos problemas que presenta se encuentra en lo que se conoce en términos médicos como en terapia intensiva, por lo que urge ponerla en tratamiento, siendo este uno de los conceptos de campaña el de una ciudad saludable. Aplicar este concepto, dijo, es en donde todos tengamos el papel preventivo en cada una de las actividades que se realicen, sobre todo actividades que tengan que ver con el deporte, con el arte y con la cultura, que son herramientas que habrán de usarse en la prevención de la inseguridad. Así como estas herramientas, dijo haber otras igual de importantes, las cuales se abrazan entre sí, para llegar al concepto de ciudad saludable. Desde Ciudad Victoria, para Notivisa Tamaulipas, Cecilia Alemán.